Vamos a estar hablando de combustibles, de ANCAP, porque uno de los puntos álgidos de esta transición es ver qué hacer con ANCAP. Ayer hablamos de este tema también con ALUR, con esta importación de combustibles, sí o no. Bueno, primero fue eliminado el compromiso país, este documento de la coalición. Luego se habló de una decisión de tenerlo en cuenta, que no sea ya, pero que se puede tener en cuenta. Tenemos mucho para hablar con la presidenta de ANCAP, Marta Jara. Bienvenida, muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Antes que nada, Marta, ¿cómo se está dando la transición? Bueno, en ANCAP, propiamente dicho, no empezó, porque no sabemos qué autoridades. No está designado, claro. Estamos dando toda la información que nos piden los ministerios, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la OPP. A través de eso está fluyendo información, pero bueno, desde nuestro lugar estamos dispuestos a hacer la mejor transición posible y creo que ANCAP hizo un trabajo interesante de ordenar la casa, hay muchos proyectos en marcha y bueno, contárselos a las nuevas autoridades para que tengan todos los elementos como para decidir con qué sí o con qué no. ¿Y cómo fue en tu caso, porque no estás desde el principio justamente presidiendo ANCAP, esa transición, esa llegada? Bueno, en mi caso fue bien complicado, sobre todo, porque yo venía de otro mundo, ¿no? Entonces, aprender la lógica, los mecanismos de administrar una empresa pública. Lo que jugó a favor es que, ustedes recordarán, en el 2015 hubo una suerte de trabajo que hicieron el MEF, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, la OPP, de ya relevar datos, empezar a identificar líneas de acción. Sacar la foto de una situación muy complicada. Exacto, ellos habían tenido como esa transición que nos ayudó mucho a poder ya entrar de lleno y también teníamos a Diego Labat, que había estado como representante de la oposición ya desde el directorio anterior, incluso del periodo anterior. Bueno, y todo eso ayudó, ¿no? Y los equipos propios de la empresa, que de alguna forma todos esos equipos profesionales son los custodios de lo que pasa en realidad, ¿no? De la operación, de los números. Con la situación así, ¿cómo pudiste revertir? Porque se hablaba, bueno, de la inyección que hubo que dar en el CAP, de todos esos números que estuvieron analizando hasta llegar a un superávit. Y bueno, fue un trabajo bien arduo. Creo que ahí, de vuelta, ¿no? Los equipos profesionales, tratar de trabajar con datos, con datos objetivos. Hubo mucho que hacer para mejorar los reportes, tener buenas fuentes de información. Y después establecer, bueno, una disciplina de que estamos usando recursos públicos, tuvimos toda esa etapa del cada peso cuenta, de tratar de instalar esa cultura. No, la verdad que no. Creo que un poco la cultura de hablar de costos, de hablar de eficiencia, es un poco lo que marca esta administración, ¿no? De decir, a mí el presidente Vázquez me hizo llamar un día, no me conocía personalmente, no me preguntó a quién votaba. Y lo que me dijo es, bueno, usted tiene una trayectoria de dirigir empresas del sector en el ámbito privado, se anima a tomar el liderazgo de ANCAP para manejarla como una empresa. Y eso costó, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera todas las empresas tienen su cultura. No desconocemos el rol social que tiene ANCAP, de hecho, creo que todo lo que haga o deje de hacer tiene un impacto enorme y está inserta en políticas públicas, en una realidad, en una tradición. Pero creo que fue positivo esa contribución de ponerle un poco el enfoque de empresa. Claro, pero es una empresa pública que además tenía un fuerte componente político porque quien había sido el gran responsable de esa gestión anterior era quien era el vicepresidente de la República. Entonces, había allí un componente político muy importante. ¿Cómo conciliaste ese tema, lidiar con ese tema? Porque además también fue una moneda de cambio y de discusión entre la oposición y el gobierno. Desde Sendik que decía que no se había perdido dinero y que se habían hecho inversiones, hasta la oposición que decía que estaba al borde de la quiebra. Bueno, yo lo que traté de hacer, y de alguna manera es por el perfil que traigo, no lo podría haber hecho de otra manera, fue un poco aislarme de todo eso y tratar de que los equipos se aislaran de todo eso y que se analizaran los temas caso por caso con una visión racional. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Y despojarlo un poco de temas puramente políticos o ideológicos. En el caso, por ejemplo, este de la importación de combustible, creo que fue tal vez un punto bien interesante porque incluso dentro de la propia empresa nosotros veíamos que había gente que defendía a capa y espada el monopolio que no hubiera importación y lo defendía desde el corazón, pero no entendía realmente el valor económico que tenía refinar. Y ahí se hizo un trabajo metódico que no lo inventamos nosotros, que está súper estandarizado, que no sé, yo lo hice hace 20 años en una refinería privada que se hacía todos los meses, de calcular el margen de refinación y de publicarlo internamente para que todo el mundo entendiera. Y a partir de ahí, nos dimos cuenta de eso, hicimos talleres con periodistas, analistas económicos, formadores de opinión para explicarles los números. Es decir, a ver, si vos traés un cargamento crudo, que es un millón de barriles, y lo procesás en una refinería que mayormente ya pagaste porque tiene 80 años, ¿no? Por supuesto hay inversiones que la van actualizando, pero básicamente mucho de eso ya está depreciado. Y a partir de ahí, es toda una canasta de productos que de otra manera tendrías que importar todos, algunos de ellos complicadísimos de su logística, como el de aviación o el asfalto que tiene que venir califaccionado, en parcelas chiquitas. Es bastante intuitivo que lo más razonable es producirlo localmente. Pero nosotros se lo demostramos con números. O sea, no era ideológico. No era ideológico. Y yo escuché la entrevista de ayer que le hicieron al futuro ministro, y bueno, con, digamos, el matiz del caso, porque él está ahora en un rol muy político, dice, bueno, entendemos que probablemente la unidad de refinación agrega valor, o sea, es mucho mejor que importar. Hay ineficiencias, no tengo dudas, que sigue habiendo y sigue habiendo paño para cortar, pero eso no quiere decir que traer el combustible va a ser más barato. Tal vez lo podríamos producir aún a menos costo. Y después en toda la cadena hay también una serie de costos que si los comparamos no nos dejan del todo contentos. La distribución es muy cara, lo que se queda en las estaciones de servicio son como entre 4 pesos y pico y 7 pesos, dependiendo si es nafta o gasoil. La misma pregunta que le hice ayer al futuro ministro, ¿es razonable que estemos pagando por cada litro de combustible casi la mitad de impuestos? Yo le voy a dar la misma respuesta que le dio el ministro. De alguna forma, yo defiendo que tienen que haber diferentes roles. Yo puedo hablar de ANCAP, de su operación, y de sus costos de producir y poner en el mercado un producto. Si a eso el gobierno que esté en ese momento administrando el país decide aplicar políticas fiscales, ¿quién soy yo para opinar sobre eso? Es otra discusión, ¿verdad? Bien, ayer Paganini también nos dijo que ANCAP logró estabilizar los números, pero que hay algunos problemas más estructurales, que es lo que hay que encarar. ¿Qué problemas estructurales ves vos trabajando ahí a diario? Bueno, yo creo que como todas las empresas, y ANCAP siendo una empresa emblema, si se quiere, y que mueve el mercado de los proveedores, de la tecnología en Uruguay, todos enfrentamos un desafío muy grande de cómo se reorganiza el trabajo, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades de hacer cosas con sensorización, digitalización, automatización, y eso tiene un impacto muy grande. Nosotros aprovechamos un recambio de generaciones que se daban naturalmente, porque muchísima gente en estos años llegó a la edad de jubilación. Eso nos permitió cambiar los perfiles y también reducir la plantilla. Pero es algo que tenemos que hacer con sensibilidad, igual que todas las empresas. Se dice que para llegar bien formados al 2020, tenemos que invertir como un mes por año de capacitación de todas las personas, de todas las empresas. Eso dice el Foro Económico Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de cambiar perfiles y algunos es por ingreso a la empresa y otros es por recapacitar y que todos nos reinventemos de alguna manera. Entonces ese trabajo hay que hacerlo. Después hay algunas unidades de negocio, como por ejemplo el Portland, el cemento, que mejoraron muchísimo, pero ahí sí hay temas estructurales. Hay un mercado que se vuelve cada vez más competitivo porque está entrando una empresa nueva a producir. Eso es de libre importación también. Y bueno, los costos de producción de ANCAP son extremadamente altos y el mercado en sí está como sobreinvertido. No hay muchas posibilidades de hacer esas grandes inversiones que en algún momento... ¿Y el futuro no tendría mucha viabilidad? Es algo que es uno de esos temas que de alguna forma excede también lo que se pueda decidir en ANCAP. Lo que nosotros vamos a hacer es sacar esa foto, decir hasta acá llegamos, esto es lo que se pudo lograr y dejar escenarios planteados para que el futuro, las futuras autoridades sigan adelante. ¿Cuáles son los temas más importantes que quedan en agenda para la nueva gestión? Bueno, hablando de futuro, que creo que es algo que como empresa petrolera en un momento en que la transición energética, el cambio climático, las nuevas energías están sobre la mesa, ese es un tema clave para ANCAP. ¿Cuál va a ser el futuro de ANCAP si los combustibles fósiles dejan de producirse y comercializarse? En 30 años tiene sentido ANCAP. Exactamente. Nosotros tomamos la postura de decir transición energética, adelante. Queremos ser parte de, no vamos a poner ninguna resistencia, más bien todo lo contrario. Y a partir de ahí surgió el proyecto VERNE, que es el proyecto para electrificar el transporte pesado. Nosotros estamos de acuerdo con que el futuro es eléctrico. Tenemos una matriz energética de producción de electricidad que, créanme, yo he viajado estos últimos meses justamente por este proyecto. Estuve en Alemania, en Inglaterra, viendo las tecnologías. Y cuando le comentaba a los que nos recibían que Uruguay tiene prácticamente el 100% de energía renovable, no podían creer. Es algo que, como somos un país chico, de repente no está tan en el radar, ¿no? El desafío ahora es usar toda esa electricidad que por su naturaleza tiene momentos de capacidad ociosa que no se usa, usar toda esa electricidad en el sector del transporte. Para el transporte urbano, la batería está perfecta. Pero para el transporte pesado, que en Uruguay es un componente bien importante, la batería, por su peso, para tener la autonomía de un camión que vaya de acá a, no sé, a Cerro Largo, o a Durazno, o a donde sea, ida y vuelta no da. Llevas batería o llevas carga, ¿no? Porque tendrías que llevar una batería enorme. Entonces, para eso está el hidrógeno, que es también transporte eléctrico, en lugar de tener una batería sólida, tiene celdas de combustible que funcionan con la reacción electroquímica del hidrógeno. Ese es el proyecto Verne. Ese es el proyecto Verne, que está bastante avanzado, pero bueno, es una de esas cosas que nosotros creemos que tiene un mérito técnico y que estamos seguros que técnicos sentados en frente nuestro lo van a poder entender y valorar y ojalá que seguir. Creo que para Uruguay sería importante mantenerse en esa vanguardia de la transición energética y además capitalizar toda esa energía, toda esa inversión que ya está en infraestructura de generación eléctrica. ¿Y el futuro de Alur? El futuro de Alur, creo que ahí es de vuelta un trayecto que hay que seguir, de seguir buscando eficiencias. Yo estuve en Bella Unión la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, donde se hizo un evento que es de fin de zafra y se revisan todos los números y bueno, se aprovechó a hacer como un poco el balance desde el 2015 para acá cómo había evolucionado. El costo por litro de producir etanol, bioetanol en Bella Unión bajó como 25% y todavía hay que seguir. ¿Y el cambio sigue comprando a un precio razonable? Es un precio más caro que el de importación. ¿Y corresponde eso? Bueno, nuestra referencia de importación es Brasil. Brasil está con bioetanol desde hace, no sé, desde que yo estoy en la vida profesional, ya Brasil está en eso. Entonces, y tienen también algunas eficiencias climáticas diferentes. Bueno, hay que seguir mejorando y ahí hay claramente una transferencia hacia el sector de Bella Unión y eso son esas cosas que no se deciden Es el rol social que se hablaba de la... Sí, y digo, está bien que lo decidan los gobiernos, está bien que sea explícito. Hoy por hoy hay una ley que dice los biocombustibles tienen que ser de origen nacional y bueno, nosotros jugamos dentro de las reglas de juego que las producen otros, las producen los que generan las políticas públicas. Creo que esa diferencia de roles es la que hay que preservar y no está mal en sí. Hace poco en un móvil que tuvimos con dirigentes de la Federación ANCAP ante un conflicto puntual, el último, se dijo por parte del dirigente sindical con el que estábamos hablando que tú querías perpetuarte en el poder, que querías que el próximo gobierno te tuviera en cuenta para integrar el directorio de ANCAP. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Marta Jara sobre su futuro? Bueno, en primer lugar aprovecho para decir que no me gusta para nada esa actitud de personalizar el conflicto, ¿sí? Yo actúo en nombre de ANCAP y FANCAP tiene sus representantes pero es FANCAP, ¿no? Después las especulaciones sobre mis intenciones personales me parecen, bueno, una falta de respeto total, pero no tengo ningún problema en contestar la pregunta, ¿no? Yo vengo del mundo de la empresa, cuando me llamaron fue para volcar eso que conozco de la empresa, yo decidí en el 2012, después de ser expatriada muchas veces y la verdad que es duro eso de cada tres, cuatro, cinco años hacerla, levantar la mudanza de la casa, empezar de cero, ¿no? y ya tenemos una edad con mi esposo que nuestros hijos ya salieron de la casa, ya son profesionales y dijimos, bueno, pensemos ya en proyectar la siguiente fase de nuestras vidas con papás grandes y decidimos por elección, yo soy uruguaya pero me fui con siete años y en ese momento tenía 48 y quise volver, ¿no? Y la verdad que nadie me quita el honor y la satisfacción de haber estado al frente de ANCAP, un trabajo maratónico pero la verdad que a mí me encanta trabajar pero trabajé para una empresa anglo-holandesa, todo bien, aprendí un montón, los dueños se puede decir son las viudas holandesas a través de sus fondos de pensión y nada, todo bien con ellas pero trabajar para la empresa pública número uno del Uruguay fue una satisfacción enorme, quiero seguir contribuyendo a todo el tema de políticas públicas, tuve el honor que me nombraran en el comité asesor del Wilson Center que es un think tank en Washington, o sea, cosas de esas voy a seguir haciendo y de donde esté voy a hacer mi activismo para que... ¿Integrarías a un futuro directorio? No, no, creo que este ciclo se cumplió y estoy viendo opciones de siempre seguir contribuyendo, el área de la energía yo creo que impacta en la vida de la gente, ser un ciudadano activo en Uruguay es algo que también me entusiasma pero no tengo ninguna, o sea, yo no vengo de un partido político que estoy esperando un cargo en otro momento. No, pero desde el punto de vista técnico se te puede llamar para integrar un directorio, por ejemplo. Sí, pero creo que esa etapa la cumplí y no me veo... Cerrás un ciclo. Cerré un ciclo, cerré un ciclo y me voy muy confiada porque quedaron equipos muy sólidos, parte del legado es eso, de haber podido hacer una combinación entre gente que estaba de hace muchos años que conoce la empresa de PAPA con los mejores profesionales que se pudieron conseguir, la verdad, un poder de convocatoria enorme tuvimos de tecnología, comerciales, para toda la parte de gobernanza y se trabajó mucho en estructurar políticas, procedimientos y bueno, yo lo que sí espero es que no haya vuelta atrás en eso. Si se hubiese trabajado de esa misma manera que se trabajó desde tu ingreso a ANCAP, ¿hubiese llevado a la empresa a la situación a la que llegó si tuvieras que dar una opinión al respecto ahora con esta perspectiva? A mí no me gusta especular de qué hubiera pasado porque nadie lo sabe. Yo lo que sí puedo decir es que mucho está inventado y que el tema de una buena gobernanza, de poner controles, de tener bien separados los roles, de alguna forma como muchos técnicos acordamos en un documento que salió hace poco sobre los diferentes roles que impactan a la empresa pública, creo que todo eso ayuda, todo eso ayuda a que haya más probabilidades de que las cosas funcionen bien, de que no haya conflictos de intereses, de que no se utilicen recursos para proyectos que de repente tienen una finalidad de ser visibles o de promover carreras políticas, todas esas cosas digo, están súper estudiadas en todo el mundo. O sea, la capitalización fue muy cara para el Estado uruguayo. Sí, evidentemente, evidentemente. Entonces, tener eso, ¿no? Que por sistema existan controles que prevengan ciertos riesgos que siempre están ahí. Marta, para asumir este cargo en ANCAP, pediste licencia en Gasallago, es la gerenta general. En el medio de todo esto se resuelve la liquidación de Gasallago. ¿En qué lugar quedás ahora? Bueno, yo sigo estando en la nómina y cuando me llamaron justamente, yo dije, bueno, como vengo del mundo privado, es así, si una empresa te pide que vayas a una empresa relacionada, vos no empezás de cero, ¿no? Entonces, lo que yo pedí que se aclarara era si me podía ir con licencia, entonces cuando yo termine volveré a la nómina de Gasallago y me despedirán. Que digo, es la forma de razonar de alguien que, como cualquier persona que trabaja y que no tiene una carrera política donde piensa que lo van a mandar a otro cargo o no soy funcionaria pública que puede volver a mi lugar de origen. ¿No estás con licencia sin goces? Sí, obviamente, eso tenerlo aclaro porque realmente también, ¿no? Uno ve tantos comentarios con intencionalidad que yo repito todas las oportunidades que puedo, evidentemente, cobro un solo sueldo que es el sueldo de ANCAP, pero la gente como que no lo, algunas personas no lo parecen, no lo registran. Abdala, el diputado, Pablo Abdala, había dicho que era incompatible tu cargo y seguir manteniendo el otro cargo en Gasallago. No entiendo en base a qué, yo acabo de explicarles un poco la lógica mía que es la lógica justamente de una persona que viene del mundo de la empresa y no viene del mundo Si ese va a ser el capítulo 200 de la Constitución. No, para nada. O sea, yo soy ingeniera, por eso me aseguré de tener informes jurídicos de la jurídica propia de una independiente de que no estaba haciendo absolutamente nada que violara ninguna norma y de hecho, digo, si así fuera más que hacer denuncias en la prensa no sustentadas en nada, estaría bueno que hiciera otro tipo de denuncia, no es su obligación. Marta Jara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.